La división. Entendemos el concepto. Tenemos cuatro personajes. A estos cuatro personajes les vamos a repartir nueve superthings. Repartimos uno a cada uno, para que a todos les toque exactamente lo mismo, porque lo que queremos es dividir, repartir en partes iguales. En este caso nos sobra un superthings. Vamos ahora a hacer la división. Para ello utilizaremos conceptos matemáticos. El dividendo es el total de superthings que voy a repartir. El divisor representa el número de personajes a los que voy a repartir esos superthings. El cociente, cuántos superthings les toca a cada uno. Y el resto, los que sobran, si es que sobra alguno. En nuestra división tenemos nueve superthings, que los vamos a repartir entre cuatro personajes. Por eso utilizamos la tabla del cuatro. Y buscamos el primer número, que al multiplicarlo por cuatro, haga que me pase del número total de superthings. En este caso son nueve. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. En el cuatro por tres me he pasado. Por eso cojo el dos al cociente. Cuatro por dos, ocho. Son ocho superthings los que voy a repartir dándoles dos a cada uno. Pues lo resto a nueve, que son los que tenía. El resto que me queda, nueve menos ocho, es un superthings que me sobra. Después de repartir, a los cuatro personajes, los nueve superthings que tenía en total.